hacer tu contenido para y con todo lo que has hecho y con toda la comunidad que has hecho nada más por ese tipo de experiencias y por el hecho de wey, platique con Simur Duncan wey, ¿no te parece así que ya valió la pena wey? Sí. Quítale todo el resto de cosas, quítale todo el resto de cosas que se han logrado, todo el resto de cosas, pero el hecho de que tu comunidad te haya puesto o digamos tu influencia o tu ¿cómo se llama? Tu alcance te haya puesto en esa posición de poderle hacer la pregunta que se te antoje, wey. O sea, como tus tacos favoritos. Siempre quise preguntarle cuáles son los tacos favoritos de Simur Duncan y que de repente te conteste. O sea, tener esa oportunidad también es otra gran motivación para que todos los que están aquí viendo empiecen y hagan contenido y traten de aportarle algo de valor a la comunidad y de...